amigos del diario la verdad nos encontramos el día de hoy acá en playa cheraton podemos observar al fondo de la cámara la gran afluencia de bañistas vamos a aprovechar de agarrar las diferentes impresiones sobre los diferentes costos en los platos playeros también el precio del todo además de preguntarle si sienten algún temor por la nueva cepa del coronavirus escuchemos los testimonios nombre y apellido yo antes era joan qué opinas tú de playa los cocos porque decidiste hoy venir a la playa a poco me lo recomendaron mi amigo mire y qué opinas tú de la nueva cepa no te da miedo venir a la playa por la variante está brasileña algún día vamos a morir igual sea de gris o sea ese paseo que vamos a senternos parece para los pocos no excelente todo está demasiado caro que si dos sillitas por cinco dólares el nombre y apellido el día de hoy tu propia carpa que pasó allí porque no pagaste un todo porque está muy caro 5 dólares y aquí en la playa que no hayas comido o trajiste tu propia comida qué trajiste joven cuéntame arroz con pollo arroz con pollo gracias estamos pasando chévere nombre y apellido buena tarde el maracucho popularmente conocido estamos a la orden somos prestadores de servicios aquí en nuestra playa chelato le decimos y colaboramos y le prestamos todo el apoyo a nuestros visitantes y ahorita que viene la radical le agradecemos altamente por medio de este prestigioso diario que colaboren y tomen las precauciones del caso para ser más consciente y menos menos contagio aquí en el maracucho observamos que hay bastante afluencia el día de hoy qué opinas tú sobre eso y que lamentablemente cuando se está llevando lo que es la medida de bioseguridad oye si a nosotros se nos escapan de la mano verdaderamente se nos escapa de la mano cuando se desborda caracas pero deberían tener un ser más consciente en la entrada ya retenerlo a la afluencia de temporadista porque a nosotros se nos escapa de la mano verdaderamente fíjate que ni el distanciamiento no hay ni el cómo se llama el mantenimiento de tapabocas ni nada así que a nosotros nos preocupa eso también nombre y apellido hasta el monasterio hasta el cuéntame las ventas la venta prácticamente como todos sabemos han bajado casi un 80 por ciento es lo que más se está vendiendo ahorita que la que más se está vendiendo es agua agua y tostones pero cuando tengo 15 piezas 15 piezas por cinco dólares y cuántas 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 raciones vende al día durante el día en todo lo que lo tengo ahora que a veces en todo el nombre